¡Choke al frente! ¡En la segunda curva! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Hijo! ¿Estás ahí? ¡Smokey! ¡Necesito a Cruz! ¡Olvida eso ahora! ¡No! ¡Tiene que venir! ¡Ahora! ¡Llámenla! ¡Tenemos patena vanilla! ¡Hay autos chocados en todas partes! Aquí Hamilton. Llamada de Rodacio Biela Nueva. ¿Rodacio Biela Nueva? ¿Señor McQueen? ¡Ya está la luz verde! ¡Los pits están abiertos! ¡Y todo el mundo está parando! ¡Atención! ¡Luigi! ¡Muido! ¡Ruedas! ¡Fidmore! ¡Están que! Ok, estoy aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¡No a mí! ¡A ella! ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué está otra vez en...? ¡Ya oyeron! ¡Tiene que estar lista! ¡Pronto! ¡Oye! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Ramón! ¿Traes tus pinturas? ¿Qué? ¿Lo escula? ¡No! ¡Esperen! ¿Qué están haciendo? ¡No entiendo qué pasa! ¡McQueen solo está ahí! ¡Tal vez algo le pasó! ¡Señor McQueen! ¡Oye! ¡Seldiacruz! ¡Tendrás tu oportunidad! ¡¿Qué?! ¡Yo inicié la carrera y tú la terminarás! ¿Qué? ¡Lastimará la marca! ¡Sólo es una entrenadora! ¡No! ¡Es una corredora! Tardé un poco en entenderlo. ¡No es legal McQueen! ¡Las reglas solo dicen que el número debe competir! ¡No! ¡Quién tiene que usarlo! ¡No dejaré que lo... ¡Ey! ¡Alguna vez le dije lo mucho que adoro tus guardafagos! ¡Déjame pasar, Popo! ¡Tengo unos para pescar y unos para bodas! ¡Para las clases de mambo! ¡Rápido! ¡Tenemos que sacarla ya! ¡Háganlo! ¡Pruebas listas! ¡Tanque lleno! ¡Ramón! ¡Eh! ¡Lo mejor que logré en tan poco tiempo, jefe! ¡Sí! ¡Eso servirá! ¿Por qué haces esto? ¡Tú lo dijiste! ¡No habrá más oportunidades! Y es mi única oportunidad de darte tu primera oportunidad, Cruz. Y esta vez quiero que lo hagas. Antes, debe remasar al auto y sigue. ¡No, no, no! ¡Es una locura! ¡Es ahora o nunca! ¿Qué dices, eh? ¡No, ey! ¡Solo 56 por hora para los Pitch! ¡Ya lo sabía! El equipo del Rayo McQueen ingresó a un nuevo auto que lleva el 95. Lo veo, pero no lo creo. El equipo del Rayo McQueen ingresó a un nuevo auto que lleva a un 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 auto que lleva